Veo que estoy interrumpiendo. No, ya me iba de todas maneras. ¿Por qué no te quedas un rato más? Puedo volver más tarde. Seguro tienen cosas que hablar. Ilker, lo siento mucho. Créeme, no sabía que iba a venir hoy. Lo sé. Está bien. Ni siquiera piensas en renunciar. Necesitas ese trabajo. Lo sé. Hablamos luego. Adiós. Qué rico abrazo. ¿Qué pretendes con esto, Mehmet? No puedes venir sin avisar. No tienes ningún derecho. ¿Por qué lo haces entonces? Por mi hija. No lo uses a él como excusa. Nunca has extrañado tanto a tu hijo. Has pasado días sin llamarlo. Nihan. ¿Por qué te molesta tanto que tenga una relación con alguien? ¿Me puedes decir? A ver hijo, dame un segundo. Tengo miedo. ¿Entiendes? ¿Qué? Tengo miedo de que Mehmet lo considere su padre. ¿Me entiendes? Solo hay una persona con ese derecho y ese soy yo. Tengo miedo. Ese es mi miedo. Pero eso se puede evitar. Podrías venir más seguido a verlo, si realmente es esa tu única preocupación. No puedes superar tus miedos solo apareciendo de noche. Nihan, escúchame. Yo no quiero que mi hijo tenga un padrastro. Si piensas que me quedaré sola por el resto de mi vida, estás muy equivocado. ¿Crees que eso me merezco?